Por segunda vez en lo que va del año, un conductor en estado de ebriedad colisionó contra el monumento de la Plaza España, ubicado en la zona 9 capitalina. Esto ocurrió alrededor de la una de la mañana de este domingo y el responsable es identificado como Mario Rodrigo Pinto, de 30 años, quien conducía un automóvil gris tipo sedán con placa 129 BVZ. El conductor se empotró en las gradas del monumento y autoridades resaltan que esta vez el daño es menor. Sin embargo, no han podido establecer el bonto del mismo. Mientras tanto, el vehículo fue consignado por agentes policiales y el responsable únicamente sufrió heridas en la rodilla, por lo que fue trasladado hacia la emergencia del Ix 719.